¡Hola, beauties! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Bonita Inside Out. Hoy estoy feliz. Es la primera vez que hacemos el crossover de Beauty Junkies a Bonita Inside Out. Estoy con Samadhi Sendejas, gran, gran, gran actriz con más de 13 años de experiencia y protagonista de series y películas muy importantes. Pero sobre todo me siento muy emocionada porque Samadhi es nuestra portada de belleza real de este 2022 de Beauty Junkies. ¡Bienvenidas, Samadhi! ¿Cómo estás? ¡Qué bonita presentación! Bien, muy feliz de estar contigo. Creo que era algo que estaba en mi lista de cosas por cumplir este año. Uno inicia el año diciendo esto quiero lograr y una de las cosas es estar aquí contigo y lograr esta portada. Para mí es muy importante, de verdad. Gracias que me lo digas. Esto significa la vida para nosotros. Que tenemos tantos años trabajando y picándole piedra para lograr hacer un medio bonito que muestre lo que consideramos que es importante. Y si ustedes no están familiarizados, la portada de anual de belleza real o de real beauty es una portada doble que sí que dura dos meses. Y es muy especial porque, y creo que somos el único medio en México que lo hemos hecho, no hay maquillaje. Ni una gota de maquillaje, chicas. Ni una gota. No hay pelo, es decir, no hay peinado. No hay nada. Como llegan al set, se hacen las fotos. Y lo más importante, que ya lo pueden ver, es que no hay retoque digital. Y es de muy de valientes hacer esto porque es la vulnerabilidad al 100% y yo entiendo lo difícil que puede ser. Y la verdad es que, ¿cómo lo viviste? Cuéntanos cómo te sentiste. Híjole, para mí era, tenía un poco de miedo, la verdad. Este año ha sido un año de muchos enfrentamientos con inseguridades. Empecé con un tema hormonal que les pude compartir a mis seguidoras arrancando el año, en el cual no tenía control de lo que me estaba pasando. Era algo hormonal. Entonces, en el momento que me invitan a hacer esta portada, yo decía, híjole, es que no sé si es el momento, ¿sabes? No sé si estoy en la mejor versión para hacerlo. Quiero que la gente vea algo bonito. Quiero que, así como es real, no me gustaría mostrarles algo que para mí ha sido, pues, algo fuerte, ¿sabes? Pero dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Lo quiero hacer. Literal, así como lo escribes, fue tal y como se vivió la sesión de fotos. Me salí de bañar, llegué al llamado, me dijeron, así como estás, vamos a empezar a tomar algunas fotos. Y cuando empezamos a ver el resultado final, creo que existe algo como de mucho amor propio, decir, no necesito más, no necesito ese maquillaje, que la verdad yo soy súper pro de maquillarme y amo estar súper linda en las sesiones de fotos. Pero cuando me veía y tenía como esa sensación de decir, bien, bien, bien que lo hiciste, bien que te atreviste, bien que se te vean algunas marcas en el cuerpo, bien que se te vean algunas marcas en la piel, porque creo que todos, todos hemos pasado por esos momentos donde no nos sentimos al 100% seguras. Y cuando uno ve eso, lo agradece. Entonces, pues, estoy emocionadísima porque lo vean y porque pueden sentir lo que yo sentí al ver mis fotos. Y mira, nunca es el momento perfecto, pero siempre es el momento perfecto. Y una vez que das el paso, ya no eres imparable. O sea, si te puedes mostrar cómo eres ante millones y millones de personas que ya lo haces y lo haces increíble y tú tienes una conexión divina con tu audiencia que ahorita lo vamos a platicar, pero el atreverse a hacer lo que tú hiciste está muy cañón. ¿Y qué más es posible? Es que ya puedes hacer todo. O sea, literal, literal te encueraste ante la... Digo, no de que te hayas encuerado, de quitarte maquillaje, de quitarte todo y decir esta es la Samadhi y esta es la que ha conectado con ustedes tanto tiempo y te felicito y sobre todo te agradezco, porque yo creo que ni yo tampoco dimensiono lo poderoso que va a ser esto y que está haciendo esto para todas las mujeres y los hombres que nos leen y que nos ven. Sí, que nada de lo que ven en redes es 100% real. Siempre le echamos un truquito y esta vez no hubo necesidad de hacerlo y creo que el resultado es maravilloso y el equipo fue maravilloso, la verdad. Muchas gracias. Ya lo pueden ver en Beauty Junkies, pero bueno, empezamos la entrevista. ¿Cómo defines a Samadhi? Hablando de todo esto, ¿tú cómo defines la belleza real? ¿Para ti qué es la belleza real? Híjole, para mí ha sido una lucha, ha sido una lucha constante. Tengo polos opuestos, porque hay veces que me quiero ver tan linda, ¿sabes? Que digo, quiero lograr esto y veo mis inspiraciones y digo, me encantaría verme así, ¿no? Y después entra el otro polo que dice, pero no lo eres al 100%, ¿sabes? Y te faltan algunas cositas y aunque lo intentáramos, no se lograría, ¿no? Porque somos humanos. Somos humanos y muchas de las cosas que se viven a diario hoy en redes, pues es cero real, ¿no? Y es compararnos y siempre les digo, no nos podemos comparar porque te estás comparando con algo que no existe. Lo que tú ves publicado en las revistas, en las redes, en las revistas digitales, en Instagram, en todas partes, no es 100% real. Porque hasta yo les digo, yo me pongo filtro de luz y luego Paris. Ah, claro. Entonces, compararte con algo que no existe, de repente lo perdemos, dejamos de tomarlo en cuenta, ¿no? Sí, yo, yo, a mí me pasa mucho cuando hago mis audiciones, mis castings. Ajá. Ahí uno no le puede poner filtro, ¿estás de acuerdo? Es cierto. Entonces, cuando hago mis audiciones digo, aquí le debería meter un filtro, pero ahí no se puede, ¿no? Entonces, ahí, ahí es cuando entra el otro polo. No, pero realmente la belleza real, yo lo trato de llevar mucho con lo auténtico, defender mucho lo que pienso. A veces no es tan bueno, ¿sabes? Mucha gente es como que eres muy directa, pero a mí si algo no me gusta, te voy a decir la verdad, no me gusta, no me siento cómoda. Me ha costado mucho y más en este medio que estamos acostumbrados a que, ¡ay, qué lindo! O simplemente con el, ¡Hola, ¿cómo estás? Yo te puedo asegurar que tú este año le has preguntado a mucha gente, ¡Hola, ¿cómo estás? Y todos te dicen bien, nunca te dicen, ¡Hola, ¿cómo estás? Y contestas la verdad, no, no estoy bien, ¿sabes? O, ¿en serio cómo estás? Sí, sí, no la estoy pasando bien. Entonces, he tratado que mi belleza y lo más real posible es ser lo más real posible. No vibro contigo, no es que tenga algo personal contigo, pero creo que no vibro y a lo mejor no encuentro el porqué, pero es algo de vibra, ¿sabes? Claro. Es algo de defender mucho mi persona, mis objetivos, lo que quiero en el momento. A eso yo le podría llevar, este, llamar la belleza, pues, real para Sama. Y hablando de lo que deseamos de compararnos con personajes o con cosas que no existen, ¿qué estándares consideras, o sea, estándares de belleza, consideras importantísimos de romper? Yo te podría decir, por ejemplo, que por fin, después de muchos años, ya las mujeres con curvas podemos mostrarlas sin tanto prejuicio, ¿no? Me encanta, me encanta. Pero, ¿para ti qué estándares de belleza crees que debemos de romper? Es algo que llevo diciendo muchos años, que siempre traté de cambiarme al 100%, ¿no? No quería ser tú. Sentía que no entraba, ¿sabes? En los estereotipos. ¿Qué para ti qué eran en ese momento? Pues, unos 70, güeras, ojo verdes, ¿cómo alguien iba a ser antagonista siendo morena, chaparrita y curvy, ¿sabes? Entonces, cuando llegan oportunidades así de mi vida, me empoderan, la verdad. Hoy te puedo decir que me pongo un traje de baño y, pues, sé que no tengo el cuerpo perfecto, pero me siento muy sexy. ¡Ay, qué maravilla! Tengo la dicha de rodearme de mujeres como mi mamá, como mi hermana, que defendemos siempre lo importante de los apapachos que uno se tiene que hacer para sentirse linda, ¿no? Entonces, el estereotipo que creo que he roto ha sido el adquirir trabajos también que pensé que nunca iban a llegar. Jamás me imaginé ser una portada, te lo tengo que decir. Jamás me imaginé a los 16 años que mi cara iba a estar en una portada y sin maquillaje menos, ¿no? Entonces, eso sería un estereotipo que no me hubiera imaginado que algún día llegaría. Ay, qué bonito. Gracias. Soy súper ridícula, siempre lloro. ¡No! Y yo también. Oye, hablando un poco de tu carrera, cuéntanos cuál ha sido, qué proyecto, qué momento fue un antes y un después para ti. Mira, mi primer protagónico. Hacer a Jenny Rivera, yo siempre lo digo, hay mucha gente, si ha visto videos va a decir, es que eres muy repetitiva, pero es que es la verdad. Y justo, tía, para quien no sepa, Samadhi fue la protagonista de Mariposa de Barrio. Yo sé la historia porque ya somos amigas y ya me la contó desde hace mucho, el año pasado. Pero es una historia muy espectacular y muy cañona y me gustaría, si quieres, compartirnos. Sí, claro. Para mí fue muy importante ese protagónico porque se mostró Samadhi real. Samadhi, el estereotipo que nunca había habido en mi vida, ¿no? ¿Cómo llegas a ese momento? Con una audición en el cual el videoclip era la audición para mi hermano. Ok. Yo estaba dándole réplica a mi hermano. Ah, ok. ¿Y tu hermano estaba? Audicionando. Es que tu hermano también es actor. Sí, mi hermano también es actor. Y estaba audicionando para la serie. Ajá. Ah, guau. Cuando dicen, haz el casting, tú también. Yo era más para darle réplica. Ese día nos peleamos, no queríamos mandar la audición. Nada, nada, nada. No lo vamos a mandar. Y decidimos mandar la audición. Y dicen, tienes un callback. Ah, ok. Voy al callback sin saber para qué personaje yo iba. Un callback es una segunda audición para la gente que no lo sepa. Cuando ya pasaste a la primera prueba, por así decirlo. Entonces llego a la segunda prueba. Oh, jamás te imaginaste que ibas al protagónico. Jamás. No hubiera ido para empezar. Si me dicen, vas a ir por el protagónico. Por pánico. Pánico. Ya. Nunca había tenido un personaje tan importante, ¿sabes? Mira, ves cómo todo es perfecto. Sí, sí, sí. Entonces ese día pues me puse un vestido café, me acuerdo perfecto. Me puse linda y entonces llegué toda nerviosa, de verdad. El agro lo tenía pálido, así blanco, blanco. Entonces llego y me dicen, oye, cántanos. Y yo no canto, o sea, soy entonada, pero no canto. Cántanos una canción la que tú quieras. Si es de Jenny Rivera, pues mejor. Y yo en ese momento, a ti cuando te dicen una canción de tal arte, se te van todas las canciones, ¿sabes? Claro, es lo que te iba a decir. ¿Cuál cantaste? Sí, sí. Ni siquiera, no, canté una de moderato en un casting de Jenny Rivera. El detector de metal. O sea, imagínate. Obviamente, pues yo decía, cero posibilidades, ¿no? Entonces canté esa canción y es ahí donde me dicen, estás audicionando para el protagónico. Qué bueno que me lo dijeron en ese momento, ya después de la audición. Claro. Porque si no me hubiera muerto del nervio, del pánico, nunca había tenido ni siquiera una prueba cerca a un personaje tan importante, ¿no? Entonces salgo toda nerviosa. Jessica de casting, Jessica Caldero, muchísimas gracias por la oportunidad. Ella dijo, ella va a ser. Entonces yo salgo del edificio todavía con tanto nervio que era el protagónico, que no veo una puerta transparente. Te pegaste. Me di el golpe de mi vida, pero yo así, mal, mal, mal. Entonces salgo y mamá me estaba esperando. Mi mamá siempre ha sido mi fiel acompañante en todas mis locuras. Te amo. Entonces me dice, ¿qué? ¿Qué te pasó? Y yo, no, ya vámonos, vámonos, vámonos. ¿Qué pasó? Es que mamá era para el protagónico. ¿Cómo crees? Sí, 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 ni me voy a quedar ni nada. A los 15 minutos nos marcaron y dijeron, necesitamos empezar con papeles de procesos de visa porque esto tarda. La queremos, pero queremos que suba de peso. No, justo te iba a decir eso. Y yo. Y yo siempre creía que el día que me iba a llegar la oportunidad, iba a tener que pasar todo lo contrario. Claro. ¿Sí me explicó? Totalmente. Entonces cuando me dicen, no, 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 a ver, lo que nos gusta es ella, ¿no? Y ella entra en el perfil. Pero necesitas subir de peso y necesitas cambiar tus hábitos alimenticios porque yo estaba en un proceso de bajar. Ok. Y tú tienes que subir para poder lograr este personaje y mientras más es mejor. Yo decía, ¿qué? A ver, espérate, es el primer personaje más importante en mi vida y me quieren ver en algo que nunca me imaginé que iba a ser yo. Me costó nada hacerlo. ¿Por qué? Porque yo soy amante de la comida y yo amo comer y a mí lo mejor que me puede pasar en esta vida es sentarme y disfrutar un plato de comida. Cuando me dicen, cómele, o sea, a mí no me lo tuvieron que decir dos veces. Aparte de la emoción, nadie sabía. Porque yo le decía, mamá, yo no le quiero decir a nadie porque tengo tanto miedo de que se me... ¿Firmado? Estábamos en... No me podían firmar hasta que no tuviera mi visa de trabajo. Claro, porque era en Estados Unidos. Porque nos fuimos a Estados Unidos a filmarla. Entonces, yo no le decía a nadie, pero empezaba a comer, pues, demasiado. Y yo no tuve que esperar muchos meses para estar en el peso que ellos querían, ¿sabes? Claro. Entonces, con mi galán, yo le decía, ahora sí, todo lo que... No comía antes. Lo que me evitaba, pues, lo voy a comer, ¿no? Entonces, empieza a verse el cambio físico. Y con ese cambio físico, muchas inseguridades empezaron a llegar. Justo esa era mi siguiente pregunta. ¿Cómo vives emocionalmente ese subidón de peso? O sea, para mí que ha sido mi coco toda la vida, nomás imaginármelo, me da ansiedad. Mira, yo estaba tan emocionada de no poderlo creer. O sea, a mí no me estaba yendo bien en la actuación. A mí no me llegaban los personajes. Es decir, te va a llegar un protagónico para una cadena internacional. Lo último que me importaba eran los estragos que iba a tener. Claro, ¿sabes? Entonces, yo estaba muy feliz y muy agradecida con las cosas que me estaban pasando. Pero sí, empecé a ponerme mis jeans y ya mis jeans no me quedaban. A sentirme un poco más cachetoncita. Y miren qué cachete siempre ha habido de sobra. Entonces, sí empiezo a tener inseguridades, pero era más importante mi emoción y lo que estaba logrando que en el momento que a lo mejor que empezó a cambiar mi cuerpo. Y, ok, haces la serie. Hago la serie. Éxito rotundo. Te va muy bien. Catapulta tu carrera. Esa es la realidad. Sí, la verdad que sí. ¿Cómo vives el reencontrarte otra vez con tu cuerpo después de todo eso? Te voy a decir la verdad. Termino la serie y la serie no se había estrenado. Yo no sabía si a la serie le iba a ir bien o le iba a ir mal. Yo no sabía si iba a tener el éxito que estábamos esperando o no. Yo sabía que había hecho un protagónico y que eso había causado muchas emociones en mí. Tanto buenas como algunas inseguridades. A los meses me hablan para ser otro personaje y entonces me dicen, pero ese personaje ya no es gordita. Claro. Baja de peso. Y en este personaje te vas a rapar la cabeza y vas a tener que ser una persona gay. Ajá. Y yo dije, guau. El reto. El retote, ¿sabes? Y yo dije, guau, sí, claro. O sea, entonces empecé con una dieta muy, o sea, muy estricta, la verdad. Eh, pero aceptando y reconociendo que mi cuerpo y mi, y la versión de Samadhi nunca va a ser como la que yo creía que algún día iba a ser, ¿sabes? ¿Y cómo era la que tú creías? Yo siempre decía, yo tengo que pesar 40 kilos para brillar. Dios mío. ¿Sí me explico? Claro. Pero esta mentalidad que teníamos todas hace años. Exactamente. Hoy te puedo decir que llevo meses sin subirme a una báscula. Meses. Qué paz. Que me veo y digo, qué bien me veo, ¿sabes? Claro. Y que me empodero. Y hay veces que seguramente tener un kilito arriba, dos abajo. No hablemos de números ni de kilos, pero sí. Pero no le doy la importancia, ¿sabes? Exacto, le quitaste la energía. Y desde ese segundo personaje, cuando la gente me empezó a ver y decir, yo tengo el cuerpo como tú y muchas también. Yo no tengo el cuerpo como tú, pero me gusta tu trabajo, ¿sabes? Claro, claro. Es ahí donde dije. Empiezas a conectar también. Exactamente. Y con muchas mujeres que se atrevieron también a compartir las historias a través de las redes sociales. ¿Cuál? Esto lo voy a tener que editar, perdón, se me fue mucho el pedo. ¿Cómo crees? ¿Cuál es tu secreto? Te siento una mujer como muy real, como muy aterrizada, como muy consciente a pesar de los éxitos. Que fue un éxito tremendo también. ¿Cómo vives ese éxito? De estar prácticamente, no quiero decir en el anonimato, pero... Sin chamba. Sin chamba. ¿Cómo fue el vivir esta? Porque fue una locura. Sí. Si nos puedes platicar eso un poquito, porque a mí me parece fascinante. Yo no te conocía antes, pero sigues siendo esta niña sencilla, divina, educada, linda. ¿Cómo vives esto? Debe haber sido fuertísimo. ¿Cómo? La verdad es algo que no me lo creo ni ahorita. Ok. Voy a comer y es algo que me da mucho sentimiento. Voy a comer y el hecho que se me acerque a una niña y me diga, Sama, yo te sigo y me inspiras. Yo siempre lo he contado. De chiquita a mí me costaba mucho relacionarme con las niñas. Uh-huh. Por diversas cosas. Me costaba mucho el tener amigas. Uh-huh. Y yo creo que no me encontraba. Desde muy chiquita creo que no me encontré. Estuve en búsqueda de Sama de mucho tiempo. Cuando viene esto a mi vida, creo que yo lo anhelaba desde chiquita, ¿sabes? Yo anhelaba ser la líder del grupo de la primaria. Yo anhelaba tener 100 amiguitas. Cuando pasa todo esto creo que es algo que yo desee siempre. Entonces cada vez que llega alguien y me dice, te sigo y sigo tu trabajo, en lugar de a lo mejor elevarme o que genere a mí un tema de ego, es un tema más de un apapacho y es algo que digo, me gusta, ¿sabes? Es algo que por eso es que para mí las redes y la comunicación con mis seguidores es muy importante, ¿sabes? Y trato a veces de compartirles lo más real posible, ¿sabes? Te brillan los ojitos cuando hablas de tu audiencia. Y justo eso te quería, también es importante, y justo también eso queremos saber, ¿cómo vives, Amaya, en las redes sociales? ¿Qué mensaje? Yo sé que tienes una relación muy estrecha con tu audiencia. Y digo audiencia porque en su mayoría son mujeres, pero tienes muchos seguidores. ¿Cómo vives eso? O sea, sé que es muy especial. Cuéntanos un poquito de lo que significa para ti, cómo lo vives, cómo ha sido. Híjole, para mí el poder estar en contacto con personas de todo el mundo, no nada más por mi chamba, no nada más por Netflix, por las redes, creo que no me hacen sentir sola, ¿sabes? Esta carrera es muy sola. Esta carrera, mucha gente dice, ah, fuiste al estreno, sí, pero llegas a tu cuarto y te duermes y estás solita. Y en muchas oportunidades mi familia no me podía acompañar por diversas cosas. Y creo que el hecho de que te escriban de que, hey, te vi, qué guapa te veías hoy, qué guapa, oye, gracias por la foto. Y eso te hacen como tener una compañía constantemente de, me pasa, de que a veces que no subo historias y, oye, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Ya andamos preocupados por ti, ¿sabes? Entonces, trato de que esa compañía sea mutua, el irles compartiendo como cosas buenas, como el trabajo, como a veces también mis buenos bajones que he tenido. ¿Te abres con ellos ante eso? O sea, compartes esa parte personal, quizá no con detalles específicos, pero si les dices, oye, estoy triste, conectas con esa parte. Sí, la verdad, algo que me ayuda mucho en mi chamba es que soy muy sensible, muy, pero también eso en la vida personal no es tan bueno, ¿sabes? O sea, yo soy mucho de, si algo me, soy muy sentida, ¿sabes? Y eso no es bueno. Y lo hablo con mi terapeuta, digo, es que yo me siento de todo. Pero también cuando se trata de actuar una escena donde hay mucha sensibilidad, digo, ah, este es mi mero mole, como digamos los mexicanos. Pero... Tienes el mal del artista. Sí, sí. Son tan sensibles que eso los permite crear personajes, pero también sufren. Sí, la verdad es que... Soy muy emocional, soy muy emocional y desde chiquita mi mamá me decía, esos dramas para cuando seas actriz. Y se le hizo, mira. Y se le hizo. Lo manifestaron las dos. Se le hizo. Y justo eso, ¿qué es lo que piensas o qué haces en los días que no te puedes parar de la cama? Que todos tenemos, ya sabes, que dices, estoy cansada, no estoy motivada, me quiero quedar todo el día en la cama. A veces se puede cuando no hay chamba, pero ¿cómo le haces? ¿Cómo lo gestionas? Para mí es muy importante algo, el hacer cosas que me apapachen, la verdad. Trato de darme mis fugas, pero pasé una etapa de ansiedad y de depresión que no quería hacer nada y no quería ver a nadie. Y no quería levantarme de la cama, ¿no? Y tenía trabajo. Es algo muy importante esto. La depresión y ansiedad no tienen nada que ver, depende cómo te está yendo en tu carrera, ¿sabes? Me estaba yendo bien. Ok. Estaba teniendo trabajo. Pero simplemente me cuestionaba el hecho de, ¿está valiendo la pena todo esto? No he construido más allá de la carrera, me he enfocado todo este tiempo en la carrera. ¿Vale la pena esto, Sama? ¿Qué estás haciendo? Estás cansada, llegas muerta a casa y está Jaime, mi perro, Jaime, que lo amo. Y solamente estamos él y yo, ¿no? Entonces, de repente si había crisis de cuestionarme mucho, ¿voy por el buen camino? ¿Estoy logrando o estoy avanzando hacia donde quiero llegar? Entonces, lo que hago es tratar de apapacharme. Tratar de decir, voy a hacer ejercicio por mí. Voy a poner musiquita por mí. Me voy a poner linda. Cuesta. No te digo que es algo fácil. Es algo muy difícil. Pero me ha ayudado mucho a hacer cositas que me animen. El ir a darme masajes. Me encantan los masajes. Me encanta. Entonces, eso me encanta. El apapacho, el abrazo sincero. He tenido que abrirme con la gente que está a mi alrededor de que, a ver, yo sé que eres mi hermana y que tenemos muchas cosas que hablar con mi hermana, pero hoy necesito que me digas que me amas y que me abraces. Ok. Abrázame. Oye, mi hermana es medio rejega, ¿no? Entonces, no, no, no. Le digo, no, no. Abrázame a mi mamá. Hoy sí. Entiendo que tengo una mamá regañona y que quiere lo mejor para su hija. Pero hoy necesito que tengas actos de amor hacia mi persona. Y he tenido que enfrentar y decir ese tipo de cosas. ¿Qué te cuestan trabajo? Que uno nunca lo hace. Yo jamás en mi vida hubiera pedido de que dame un abrazo, ¿sabes? Claro. Entonces, he aprendido a pedir esos apapachos también que a veces por orgullo no los pedimos. Exacto. Pero me han servido para los días que no quiero hacer nada. Les digo, oigan, pueden venir a mi casa a ver pelis conmigo y pedimos pizza. Sí, vamos. Eso me ha ayudado mucho. Regresando un poco a lo que nos compartes de la ansiedad y la depresión. ¿Cómo es que sales de...? Digo, obviamente la salud mental no es lineal. Todos tenemos altas y bajas. Y es bien importante hablarlo porque a todos nos pasa en diferente medida. ¿Cómo lo viviste? Más bien, ¿cómo buscaste la solución? Ahí es cuando decides ir a terapia porque fuera de la cabina me compartiste que estabas muy contenta en terapia. Sí, Tere, mi terapeuta es lo máximo. ¿Cómo te das cuenta que tenías depresión, que tenías ansiedad? Me gustaría que nos hablaras un poquito de eso. Empecé a dejar de ser sama. Empecé a abandonar cosas que me hacían feliz. Como, no sé, a mí me hace muy feliz hacer ejercicio. A mí me hace muy feliz bailar. A mí me hace muy feliz ir a comer con mi familia. Empecé a como a resguardarme un poquito en casa. Y empecé a vivir muchos, no le quiero llamar fracasos. Muchas cosas que no terminaron como yo deseaba que terminara, ¿sabes? Tanto relaciones. La expectativa. Ajá, exactamente. Tenía demasiadas expectativas en muchas cosas. Y al no lograrlo, me echaba mucho la culpa, ¿sabes? Y decía, es porque yo hice algo mal. Es porque no estoy haciendo las cosas correctas. Es porque no puede ser que ya van tres cosas que no me salen como lo estoy planeando. Entonces, no es culpa de las tres cosas, es mi culpa. Claro. Y entonces empecé ahí como a tener el ánimo un poco más abajo de lo normal. Y es ahí donde decido tomar terapia. ¿Tú lo decidiste? Yo lo decidí. Wow. Y mi mejor amiga me dice, mira, me han recomendado a Ter que es muy buena terapeuta y yo normalmente hablo como un perico. Y cuando yo empecé a darme cuenta que yo ya no hablaba como un perico, dije, algo no está pasando como tiene que pasar, ¿no? Entonces empecé a ir a terapia y empezó a decirme, es normal. No todo tiene que salir como tú lo planeas. No todo va a salir como tú lo quieres. Y el reconocer, el dejar de ser tan dura conmigo me ayudó, me ayudó muchísimo. Yo soy una persona muy competitiva. Yo soy una persona que si se pone una meta la tiene que lograr y no es feliz hasta que la logra. Soy una persona obsesiva con eso, con el resultado. Y eso, cuando te salen las cosas como no las estás planeando, es ahí donde uno se frustra consigo misma. Entonces, dejé de ser dura conmigo, dejé de entender, más bien, empecé a entender que el resultado no depende de mí, nada más. Y a soltar un poquito. Y estoy en ese proceso de soltar, el soltarme a hacer una portada al 100% yo y a dar ese tipo de pasitos. Decir, uy, a ver qué pasó. Oye, y creo que me encanta todo lo que dices y me identifico plenamente, está así como bobeando. Así de que te oí a hablar y decía todo, sí, me pasa, me pasa, me pasa. Y estoy segura que las personas que nos están oyendo también. Y creo que también una lección que me queda de escucharte es como también comprender que los tiempos son perfectos. Y las cosas van a ser cómo y cuándo tienen que ser mientras se haga la chamba, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que anhelé mucho tiempo que sucedieran cosas y cuando menos lo esperaba, pum, pasaban. ¿Cómo mantienes un balance entre tu chamba, entre la vida laboral y tu vida personal? Que eres tan familiar, tan de estar en tu casa, con tus amigos. ¿Cómo mantienes ese balance que a veces nos cuesta en todas las carreras, pero en la tuya, que tienes épocas en las que tienes que grabar, supongo, todo el día. ¿Cómo lo mantienes sano ese balance? ¿Cómo le haces? La comida es mi clave. No, la verdad es que amo salir a comer. Ok. A mí, para mí, los domingos con mi familia es como, a ver, me doy la tarea de buscar el restaurante para ir a comer lo que sea con mi familia, el platicar. Amo la sobremesa. O sea, de que cafecito y chismea. O sea, por ejemplo, a mi hermano no le gusta comer tanto. Él puede comer lo que sea. ¿Para vivir? Es de los que come para vivir. Me echo un taco y me da igual. O una lechuga le da ir al tipo. Le da exactamente. Y con él, por ejemplo, aunque lo amo, digo, no me gusta venir a comer. Digo, porque no hay sobremesa, ¿sabes? No lo disfruta. No hay postre. Ya. Este, trato de pasar mucho tiempo con mis hermanos, con mi mamá. Y mi casa es mi templo. Ok. Hice mi gimnasio en mi casa. Había un espacio para una sala de tele. Y dije, yo ni veo la tele. Ya. Hago tele, pero no veo tele. Es muy chistoso. Este, y hice mi gimnasio de box. Hice, puse mi bicicleta. Entonces, mi casa es mi templo. Entonces, cuando tengo mis buenos ratillos libres, me gusta mucho estar en la casa. La verdad. Si eres casera. Exacto. No cocino ni un huevo, pero sí amo mucho estar en casa. ¿Cuál es tu mayor reto y meta como actriz? ¿Qué te ves haciendo, Samadhi? ¿Cómo te ves? Mi mayor reto como actriz es hacer un personaje que la gente diga, ¿es Samadhi? ¿Sabes? Que digan, no, no te puedo creer que es Samadhi. ¿Sabes? O sea, un reto que represente un cambio físico, un cambio de la manera que actúo. Porque uno tiene muletillas, ¿no? Entonces, uno ve el casting y dices, estoy haciendo exactamente el casting igual de una licenciada que el de una luchadora, ¿sabes? Entonces, quieras o no, uno empieza a agarrar muletillas. Entonces, para mí creo que sería el hacer un personaje que me represente un reto en todo. Físicamente, actualmente, en idioma. Este, ese sería un reto. Y una meta como actriz, creo que sí, definitivamente sería hacer algo en Hollywood. La verdad, estoy en búsqueda de hacer algo en Estados Unidos, de hacer algo en inglés. Me preparo constantemente para poder estar preparada para cuando llegue esa oportunidad, ese casting, esa audición. Y a ver qué pasa. ¿Y qué crees? Yo no tengo una, pero ni la más mínima duda de que va a llegar. Porque desde que eras chiquita, manifestaste esto. Sí. De verdad. O sea, por todo lo que nos cuentas, creo que has ido manifestando poco a poco todo lo que ha pasado en tu carrera, para bien y para mal, ¿no? Sí. Yo creo mucho que uno es un imán, ¿no? Sí. Entonces, uno constantemente, a mí me pasa mucho, no sé si a ustedes les pase, pero yo digo, ay, me voy a, híjole, no le he marcado a tal persona. Y de repente veo el celular y esa persona es como, ¡Dios mío! ¿Sabes? Hay veces que uno no quiere decir, oye, ojalá no me marque y me marque, ¿sabes? O sea, positivo o no tan positivo, uno lo llama. La energía, la energía es magnética. Sí. Oye, Sam, ¿qué le dirías a las personas que están allá afuera, de tu audiencia, que te siguen, o no, que te están conociendo, que no se sienten suficientes, que no cumplen con las expectativas y estándares de belleza, o profesionales, o que sienten que no, que no la van a hacer en cualquier cosa que sueñen hacer. ¿Cuál será tu mensaje? Porque tu historia, y te lo he dicho fuera del micrófono, a mí me impacta. O sea, eres un, de verdad, un gran, sí ejemplo, pero tu historia realmente es esta historia de alguien que logró sus sueños y los está logrando a pesar de todo. Gracias por tus palabras tan bonitas. Para mí hay algo muy importante. No puedes poner tu futuro en las manos del que tienes enfrente. No puedes poner tus metas en la voz de la persona que tienes enfrente. La única persona que tiene ese poder eres tú. Escuchamos demasiado. A mí me pasaba que te gusta a ti lo que me gusta, no, no te gusta, a ti te gusta, no, no te gusta. Y entonces eso ya cambiaba mi, mi manera, ¿no? Cuando yo me atrevo a ser Sama al 100% y decir esto soy yo, mucha gente no le gustó. Mucha gente dijo, no, no te creo. Y también a esas personas les debo una disculpa porque muchas veces traté de imitar, ¿sabes? De que le está funcionando, no sé, a tal artista hacer esto. Voy a ser como ella. Ah, ahora a esta artista le está funcionando ser así, puedo ser como ella, ¿sabes? En el momento que dije, pues no soy ni ella ni ella, voy a arriesgarme. No soy monedita de oro. Sé que a mucha gente no le voy a latir, pero existirán algunas personas que van a decir, ah, yo soy como Sama, ¿sabes? Claro. No le des el poder a la gente que tienes enfrente de tus emociones, de tu bienestar. Solamente tienes tú el control. Y si tú, a ti algo te vibra, uno tiene que seguir esa corazón. Yo siempre he dicho, ¿a ti qué te hace feliz? ¿A ti te hace feliz estar aquí en ese momento? Es ahí. Porque por más que te digan, no, mira, en Los Ángeles, está increíble. Si tú no vibras en Los Ángeles, ¿qué fregados vas a hacer en Los Ángeles? Entonces, creo que mucho es seguir tu intuición, el que te valga lo que opinan los demás. Hay críticas constructivas, pero uno nunca le tiene que hacer caso en las críticas constructivas a la gente que no ha construido nada. Y eso es algo muy importante. Hay veces que no, la verdad yo no lo haría así porque tú no estás aquí. Claro. Entonces, no le des ese poder. Lo escuché hace poco y me identifique mucho con eso. Está muy cañón. Con eso. No, no le des ese poder. Y defiende ante todo tu personalidad, tus cosas. Hay veces que a la gente le parece que soy cerrada en algunas cosas. Te lo voy a compartir como, yo no hago escenas de sexo en Los Ángeles. Yo no hago escenas de cama con mis compañeros. Porque hay una intimidad de Samadhi que solamente se la quiero guardar a mi pareja. Porque yo esa desnudez al 100% solo la quiero compartir con quien yo escoja compartirla. Y muchos productores en este momento te piden que para que tú seas una gran actriz o para que tú reflejes el que actúa súper bien, tiene que haber un desnudo completo. Y me cierro las puertas de ese tipo de trabajos. Pero yo no hago ese tipo de cosas porque no va conmigo. Y si fuera con la ola de la actuación, diría... Claro, con la tendencia. Vámonos, ¿sabes? Es algo que, como ejemplo, podría decir que respetemos mucho lo que uno cree. La vibra que uno siente es lo que me ha ayudado mucho. Y ser auténtico y fiel a ti. Sí. Que es lo que yo completamente percibo de ti. Sí, la verdad es que trato de... A veces tengo mis baches. A veces tengo mis baches. Porque humanos. Porque humanos. Pero sí, la verdad es que trato siempre de tener mis propias ahí cosillas. O sea, Manny, te quiero agradecer en el alma. Tengo el ojo, Remy. Es que de verdad, ¿no sabes qué bonita conexión estoy sintiendo y he sentido contigo? Y creo que tu audiencia la tiene. Y por eso te quieren tanto. Lo entiendo perfecto. Me tienes así. Y muchas de las cosas que nos compartes resuenan mucho en mi corazón. Y estoy segura que en el corazón de las personas que te admiran y te quieren. Y por eso eres tan exitosa. No, yo sin duda alguna te agradezco. Bueno, contabas tú algo muy importante y me gustaría cerrar con eso. Dices, llevo muchos años siendo fiel y siendo respetando mi idea. Y hay veces que por escuchar todo como va evolucionando las redes sociales, a veces uno termina diciendo, híjole, pues mi idea era así y ahora está así, ¿no? El respetar lo que uno crea, hablo de creación, y de lo que uno vibra por mucho tiempo es admirable y eso lo admiro, ¿sabes? Es algo que me gustaría que me sucediera, que nunca por motivos externos mi persona se vaya como a tambalear y decir, híjole, yo tenía mucha seguridad sobre esto y a lo mejor el mundo me llevó a tambalearme. Te agradezco mucho el espacio, agradezco que me hayas invitado en este momento de mi vida, que tenía mucho miedo de hacerlo. Y cuando estaba viendo las fotos dije, guau, qué bonito que viniste y me voy con mi corazón muy feliz. Nunca te vas a tambalear porque eres una mujer increíblemente fuerte, con convicciones bien puestas y muy valiente. Muy, muy valiente y te quiero yo también agradecer porque no es fácil abrir tu cuerpo, tu corazón, tu mente, con una ilusión que compartimos, que es mostrar la belleza real y que quien vea estas fotos y este trabajo se identifique y se vea ahí también. Porque es importante la representación y es importante poderte ver tú en las revistas, ¿sabes? Tú como audiencia. Sí. Muchísimas gracias. No, y para cerrar solamente, siempre lo voy a decir, aguas con lo que sueñas porque se cumple. Soñaba con algún día hacer una portada lo más real posible y mira, hoy la tenemos. Así que espero que toda la gente la disfrute y que disfruten este lindo video. Muchísimas gracias. Gracias, beauties. Pueden ir a Beauty Junkies a ver estas fotos de Samari, nuestra portada de belleza real 2022. Muchísimas gracias por escucharnos en otro episodio de Bonita Inside Out, belleza sin filtros. Ya saben dónde encontrarnos. Píquenle follow. Síganos para que podamos seguir creando contenido que aman. Corran a www.bonitainsideout.com para que vean más información. Y como siempre, muchas gracias por su atención y arriba las pestañas.